hola 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 vale ahora sí se oye perfecto bueno pues entonces ahora sí estamos en directo veamos a hacer alguna prueba aquí y aquí porque no se ve el chat porque no hay nadie en el chat todo todo vamos a ver vale 15 leídos vale turu 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 no 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 vale bueno vamos a ver vamos a ver si somos capaces de hacer algo medio decente vamos a poner aquí esta escena vamos a transitar vale aparentemente esto ha transitado bien y ya podéis o ya se puede ver lo que es el equipo entonces si se puede ver el equipo se puede ver aquí como enredo y si se vamos a ver cómo levantar un server vale ya está php 8 venga genial php 8 vamos a hacer login y si hacemos login a ver teníamos aquí y tal esto continúa venga este aquí no tengo yo cloudways almacenado no aún no tengo cloudways cachis 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 que no tengo cloudways todavía aquí puesto de alta arroba y ponemos la contraseña en segundo que lo que dice la contraseña por aquí por aquí vamos a buscar la contraseña de cloudways venga y esto qué bonito es por dios vamos a ver aquí está la contraseña venga vamos a copiar la contraseña copiamos y la pegamos por aquí para adentro y aquí le decimos que nunca y aquí le decimos que nuevo perfecto ya lo guardado y ahora me ha enviado un código de seis dígitos venga vamos a buscar el código de seis seis dígitos para entrar por ahí donde estás corazón que no te veo aquí auténtico y el cloudways donde estás cloudways que no te veo 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 verdad nada vale 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 vamos al correo por aquí aquí la broma es que no sé si saludos a eso algo bueno si hay alguien por ahí no quieres saludar pues adelante pues por el fpsθ para que me entere porque haceronter speech de aquí venga vamos a coger este numerito y vamos a pegarlo aquí como que entra si este código es válido tío si es el que me han mandado ah vale que es solo numérico venga ah vale termina en 6 venga vale adentro para adentro vale 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 bueno pues el caso es que ahora mismo tenemos aquí lo que es la interfaz de Cloudways y la broma sería un poco levantar un server y ver como se pone en marcha como contratamos el proveedor y acto seguido una vez se pone en marcha como podemos instalar un wordpress de hecho la instalación del wordpress va a ir en paralelo a lo que es el despliegue del servidor porque estos de Cloudways tienen una una plataforma donde nos dan a elegir como queremos hacer el provisionado del servidor que se llama a ver voy a echar un vistazo antes al correo electrónico enviado enviado vía Mautic esto sigue estable genial eh donde estás correíton pam 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 a ver aquí vamos a borrar aquí esto se está leyendo por se está leyendo ahora no se está leyendo a ver a ver a ver a ver a ver canales correos electrónicos bueno a ver si se suma al menos un espectador y con un espectador podemos poner en marcha para que esto tenga un poquito de sentido Santiago Francisco Luis José Ana bueno hay un montón de gente por aquí vale esto es una cosa y la otra que era vale espérate y ahora me tengo que ir un momento aquí aquí le he hecho aquí está vale esto está por aquí vale genial tan 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 vale pues esto es lo que hay que ir haciendo bueno esto está por aquí ok esto está por aquí esto que es vale 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 y aquí en la siguiente en el siguiente buzón este no este no este no este nombre este no en el siguiente buzón contacto aquí aquí hay algo vamos a ver vamos a ver vale aquí no hay nada cloudways parte 1 box contacto vale vale de momento de momento esto está medio funcionando bien enviar un mensaje iniciar a raíz hacia el canal eso no sé qué es baja de sugerencias no sabes lo que es vale vale esto va bien esto va bien esto va bien ok esto va bien venga 7 y cuarto aquí refrescamos esto nos falta turu 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 vale vale ok bueno parece ser esto ya está vale esto ya está vale quiero ver aquí en esto esto está bien y esto está bien vale vale genial bueno la broma es que en este punto vamos a ver cómo lanzar en este ratito vamos a emplear un ratito y vamos a voy a tratar de explicarte cómo puedes montar un servidor vale de tal manera que luego te sirva como pues una infraestructura esto se llama infraestructura para que luego puedas montar tu wordpress entonces voy a refrescar la memoria pero básicamente Cloudways es bueno es un aquí lo llaman una plataforma de cloud hosting que es un software básicamente es un software que te permite administrar servidores en la nube vale es una interfaz que te comunica con 5 proveedores que son los 5 proveedores que tienen ellos bueno con los que tienen algún tipo de bueno le llaman partners no una relación y pues tú no tienes que ponerte ni contactar con los 5 partners que tienes sino que directamente desde el propio software eres capaz de ponerte en contacto con el partner que tú elijas de los 5 que tienen y levantarte y provisionarte un servidor vale entonces vamos a verlo porque lo vamos a hacer rápido vamos a hacer algo muy práctico y bueno ya llevo media hora de misión y la verdad que esto es mucho ruido mucha paja pero vamos a verlo veréis vamos a haceros algo útil que te sirva y que te permita a ti bueno pues ver ver algo sólido y que luego puedas tomar la decisión de si utilizar este proveedor o no vale entonces aquí básicamente tienes que darle al botón de launch y luego aquí pues tienes que elegir un proveedor pero antes tienes que meterte aquí y decir bueno a ver que quiero provisionar en este servidor pues una aplicación y del catálogo que hay aquí que lo han reducido por lo que estoy viendo vamos a elegir una versión 5.8 vamos a no utilizar esta opción la clean de tal manera que haciendo uso de esta pues el software adicional que añade digamos que la capa que añade Cloudways pues va a ir integrada en este despliegue en este provisionado entonces aquí vamos a poner versión 5.8 vamos a llamar esto twitch prueba 1 por ejemplo nombre de tu aplicación twitch wordpress wp-01 vamos a llamarlo así twitch twitch nombre del servidor pues esto es un servidor para los directos de twitch directos twitch vamos a llamarlo así vale y proyecto vps-01 perfecto vamos a levantarlo aquí en digital ocean tenemos linode bult-r-a-w-s y tenemos google platform a medida que te vas desplazando pues bueno coincide ¿no? de izquierda a derecha estos servidores de aquí o sobre todo estos dos de google cloud y AWS de amazon pues los precios de partida son bastante más elevados vale claro 73 dólares con 50 al mes por un servidor pues bastante comedido en recursos ¿no? que llaman medium que aquí bueno pues es una única cpu y 3,75 gigas de ram la verdad que esto es bueno es un poco un disparate este precio ¿vale? entonces va a ser raro que consumas google cloud en amazon creo que tienes otros precios pero igualmente pues aquí que tienes bueno aquí ya tienes 4 gigas de ram esto ya es otro otro color si te bajas al small 36 dólares mes esto ya es otro color pero bueno así sigue siendo a lo mejor un precio un poquito un poquito elevado bult-r es otro proveedor que tenemos aquí ¿no? vale 23 y si nos vamos a por la de 1 giga serían 11 y en linode pues podemos ir desplazándonos por lo que es el dimensionamiento del servidor y a ir contratando los bueno los gigas de memoria que nos hagan falta ¿vale? yo en principio voy a optar por digital ocean ¿vale? voy a voy a bajarme el a ver voy a ir a 1 giga eso es voy a ir al mínimo al mínimo en memoria ram ¿vale? para lo que es un servidor en producción lo recomendable es irte a mínimo esto 2 gigas de memoria ram en este caso como es un tema de pruebas y para los directores de twitch voy a tratar de reducir los costes al mínimo ¿vale? y voy a seleccionar 1 giga también te digo que bueno hay bueno conozco casos de servidores que están levantados con este mínimo que fíjate que aquí no te lo recomienda pero bueno que están dando servicio entonces la última decisión es tuya pero yo te tengo que recomendar al menos 2 gigas de memoria ram aquí ¿vale? aunque el precio se eleva un poquito hacia los bueno 22 dólares pero bueno 22 por 12 pues estos aproximadamente son 122 al año 144 pues 160 y pocos dólares al año que bueno que puede ser un precio bastante asumible ¿no? bueno perdón 22 estamos hablando de 220 240 260 dólares al año que puede ser un precio más o menos asumible ¿vale? entonces una vez tenemos esto aquí hay que elegir el el proveedor yo voy a por proximidad a lo que es España voy a seleccionar este ¿vale? Amsterdam pero bueno la localización que mejor te venga y una vez tienes esto seleccionado aquí todo completado este formulario le das al botón Launch Now y se pone en marcha el proceso que pues te levanta el servidor con WordPress 5.8 instalado y ahora bueno hay que hacer algunas configuraciones pues para para un poco ver si apuntamos un dominio aquí a este servidor y vemos como queda nuestro WordPress de prueba pero básicamente vamos a ver esto va a quedar grabado y luego pues tú lo vas a poder consumir más adelante y si te viene bien y te gusta pues nada ya tienes aquí la solución luego en próximos directos trataré un poco de responder a algunas dudas y consultas que vayan saliendo venga vamos a añadir el servidor fíjate que aquí más o menos te da una estimación de tiempo 7 minutos perfecto es lo que va a tardar y te marca aquí la fecha de creación que es justo hoy 6 de febrero vale así que nada y aquí bueno aquí mientras se va avanzando en la provisión del servidor pues aquí tienes un vídeo donde te explica cómo puedes llevarte tus WordPress vale pues esto al final es un servidor para montar WordPress y bueno ahora voy a aprovechar y te voy a hablar de DigitalOcean vale que es un proveedor bastante popular de servicios de infraestructura y la broma es que Cloudways está integrado con este proveedor entonces lo bueno es que no tienes que a crearte una cuenta aquí en DigitalOcean para poder consumir su infraestructura o sus servidores pero otra vía obviamente fuera del paraguas de Cloudways que están integrados directamente pues sería venir aquí levantarte tu propio servidor y serías participe de los precios que DigitalOcean te ofertara vale sería un poquito más barato pero bueno te enfrentas a otra interfaz otra forma de trabajar pero bueno todo muy en temas de la nube ¿no? entonces básicamente lo que estamos haciendo es entrando por la puerta de atrás por una puerta que tiene especial Cloudways de comunicación con DigitalOcean y consumiendo una de sus soluciones en concreto estamos consumiendo diría que es esto de aquí creo que es es esto de aquí website hosting a ver vamos a entrar aquí lo mismo website hosting si yo lo quiero es un servidor website hosting get started quickly bueno pues no lo sé en el marketplace productos a esto un droplet lo que hacemos es levantar un droplet vale lo que yo no sé aquí es donde sé aquí estará bueno no lo sé bueno el caso es que aquí no tenemos que pelearnos para nada con ello sino que simplemente desde Cloudways podemos hacer todo bueno ha bajado de 5 minutos ha bajado no de 7 ha bajado a 5 aquí tenemos DigitalOcean el otro proveedor es Linode que también es bastante popular Linode y aquí lo podemos ver vamos a hacer clic en el anuncio y mira a ver esto venga voy a aceptar todo lo que me pongas genial y aquí pues bueno cut your cloud bills in half reduce a tus facturas de la nube en la nube a la mitad venga esto está muy bien servicios servicios núcleo de servicios este sería el otro proveedor que igual podrías crearte una cuenta aquí y levantarte un servidor directamente desde Linode pero pues con Cloudways te lo ahorras ya se encargan ellos de hacer toda la gestión para que tú puedas consumir los servidores que ellos ofertan el otro que que también tenía cual era era Linode Digital Ocean que son los más ah BullTR este es otro bastante popular BullTR y Amazon pues es Amazon y pues Google Cloud pues Google Cloud no tiene más misterio promoción por un tiempo limitado vale aquí tenemos otro proveedor de infraestructura en la nube data center todos los tipos de proveedores de productos que tienen a ver creo que es esto localizando los centros de datos esto computación en la nube ver los precios esto es lo que quería venga permitir todo aquí es donde está ves BullTR aquí tiene un catálogo y te da un poco una estimación de los precios oye que quieres levantar un servidor con una CPU 10 gigas de espacio en disco joder con medio giga la verdad esto esto que tiene este coste tan ridículo la verdad que esto te sirve solo para hacer pruebas pero no no se os ocurra montar servidores con tan poquita memoria RAM vale lo mínimo sería hacerlo bajo el paraguas de un servidor de 2 gigas y la verdad que en ese sentido pues aquí el precio es un poquito más competitivo si directamente vas al fabricante o sea vas al proveedor raíz y no utilizas Cloudways vale en Cloudways aquí el de 1 giga de memoria RAM nos cuesta 10 dólares y aquí por 10 dólares puedes conseguir un servidor con 2 gigas de memoria RAM pero bueno el propósito de hoy es enseñarte cómo hacer uso de Cloudways y no directamente cómo consumir BullTR sin pasar por el paraguas de Cloudways porque el fuerte de Cloudways es su software que con el software te permite tener el control de las aplicaciones tener el control del servidor gestionar un equipo gestionar proyectos y eso la verdad que pues te da mucha mucha facilidad a la hora de pues trabajar y ser ágil con esto entonces de ahí esa es la forma o el valor añadido que tiene Cloudways frente a directamente si consumes el resto de proveedores donde el software no está tan enfocado a a lo que es este tipo de opciones que te oferta Cloudways sino que está mucho más enfocado a darte herramientas para que tú levantes servidores y allá te apañes tú con la gestión del mismo ya no tienes un software bonito e innovador para poder administrarlo bueno aquí parece que ya está terminando queda un minuto tarda un poquito esto bueno eso sí tienes que esperar vamos a ver si termina y ya te explico cómo puedes consumir el Wordpress que va a estar instalado vale esto ya está vamos a repasar un poquito el correo pim pam pim pam pim pam esto sigue estable genial esto sigue aquí tu 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 vale ha habido aquí pam 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 bien 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 bueno un minutito venga vamos a dejarlo ahí que termine tu 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 hay lo que no sé es cómo puedo poner música de fondo no sé habrá que pelo a ver me voy a hacer clic aquí en aplicaciones vale todavía no está porque claro el servidor aún no ha terminado de provisionarse venga majo provisionate ahí poquito poquito vale ahora ya sí bien pues bueno esto ya está puesto en marcha por tanto ahora mismo tengo tengo el servidor directos twitch creado y aquí ya marca una aplicación una carpeta esto que es un proyecto vale hay asociado a este servidor una carpeta no una aplicación no hay miembros vale ya en este caso pues mi cuenta yo soy el miembro de el único miembro o no hay miembros adicionales vale así que nada si hacemos clic aquí pues vemos que aquí tenemos información para poder acceder a al servidor por ese ftp y ssh cosa que está perfecto también podríamos aquí añadir una clave ssh pública vale y aquí tenemos pues herramientas de monitorización del servidor para bueno pues ver cuál es su performance su rendimiento y de alguna manera pues estar atento al estado de salud del server no si el server su desempeño es correcto no es correcto cuántos consumos hay y eso pues te da un poco una una estimación de cara a cuántos proyectos podrías poner en marcha en el servidor y ver si hay periodos donde hay mayores consumos y un poco pues estar al quite de ello vale aquí podemos administrar los servicios bueno pues digamos que cloudways pues uno de sus fuertes es bueno yo te provisiona el servidor pero ya te dejo todo listo para que tú puedas tener todo lo necesario para poder instalar wordpress entonces bueno te instala pues lo que es apache me encache un sistema de cacheo lo que es mysql para poder trabajar con las bases de datos que te hace falta para wordpress new relic esto es un software de monitorización engine x que bueno es un servidor web y un poco igual que apache pues en este caso pues está aprovisionado los dos a la vez y trabajan en equipo esta versión de php fpm vale que es bueno pues un gestor de procesos de php vale y lo que es redis y lo que es barniz son bueno en redis barniz y men caché pues son sistemas de cacheado que están instalados en el servidor que vamos a poder hacer uso de ellos vale y luego aquí pues tienes el estado que está en marcha y que no lo que no está en marcha es new relic que esto es un software de monitorización que te da unos indicadores mucho más avanzados de cuál es el performance del servidor la verdad que esto en principio pues bueno no lo he probado pero lo podemos ir probando y ver que nos ofrece con esto vale que nos ofrece pero bueno esto es una idea para que tengáis luego aquí tenemos también settings and package esto es un poco pues de lo que ha instalado en el server pues que podemos configurar pero qué opciones tenemos de configuración aquí desde esta interfaz de web vale no hay que andar editando archivos de texto ni nada parecido sino que desde aquí pues tenemos cierto control sobre aspectos de la configuración del servidor por de todo ese software que tenemos instalado que no conduce a que lo que es la administración de estos servicios no tiempo de ejecución el tamaño máximo archivo límite de memoria ya por defecto dejan los valores que pueden ser suficientes y bueno lo iremos viendo si en un momento determinado necesitamos irlos y modificando a nuestra conveniencia vale ajustes avanzados short open tag xd book mysql time zone bueno esto habrá que irlo investigando porque en principio tiene que ir refrescando la memoria de todas estas opciones tab switch confirmation please say changes before that puesto vamos a decir que sí mira veis aquí pues por defecto nos dejan provisional servidor con la versión de php 7.4 bien 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 con la versión de mysql que en este caso es maría debe vale la versión 10.4 no está configurado elastic search tampoco está redis parece bueno si está instalado redis para que podremos desde aquí desinstalar este paquete y el supervisor pues no está instalado lo podríamos instalar con el supervisor la verdad que vale para los que trabajéis con aplicaciones en laravel no es nuestro caso entonces esto en principio no lo vamos a consumir la optimización esto que es saber vamos a verlo de este vídeo a mira aquí me han llegado vale 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 esto ahora un corrito de cloudways de que ya tengo todo para todo instalado vale anda mira estaba esta ni toda la estimación para hacer limpieza del disco está muy bien para remover todos aquellos archivos que bueno generen ruido nos consuman espacio en disco y no sean realmente necesarios y luego aparte de mantenimiento schedule server maintenance mira que bueno programar un mantenimiento del servidor para para hacer las actualizaciones de y parches de seguridad interesante está muy bien esto vale la parte de seguridad permitir a todas las ip es bloquear todas las ip es vale esto está muy bien y aquí en mysql me imagino que será accesos a una lista blanca de ip es para que puedan acceder a mysql perfecto escalado vertical jajaja vale escalado vertical por si queremos dotar a este servidor de mayor potencia vale bueno este servidor parte con un giga de ram y aquí pues bueno dices oye quieres escalarlo a 2 a 4 va sumando el escalado y una vez hayas decidido un camino pues lo puedes darle aquí el botón de escalar y lo podrías dimensionar y luego aquí las copias de seguridad son copias de seguridad que se hacen desde el propio servidor y la verdad que pues pueden ser francamente útiles para un poco tener la tranquilidad y la certeza de que estás haciendo copias de seguridad directamente desde el lado de el servidor y bueno puedes tomar la decisión de no involucrar a bueno plugins de wordpress para tal cometido pero con eso hay que verlo cada contexto y valorar y decidir qué camino es el mejor en principio puedes hacer uso de esta de esta herramienta y ponerla en marcha que desde aquí está esta interfaz lo dejas configurado y la verdad que es más fácil imposible y luego un servicio de smtp para que se puedan enviar hacer envíos de correos vale tu propio smtp esto habrá que configurarlo luego más adelante pero bueno esto está francamente bien ahora vamos a hacer clic aquí y al hacer clic aquí pues tenemos tweets wp y este es el menú de administración de lo que es la aplicación que en este caso es un wordpress y este wordpress pues está accesible aquí en esta url temporal y pues qué datos de acceso me han dado a pues aquí tengo este dato de acceso lo que es el usuario y aquí hago control v y aquí pues le doy aquí a copiar no clic to copy la contraseña le doy a pegar y hacemos el login y en esta url tan amigable pues tenemos ya wordpress instalado así que como podéis ver o como puedes ver esto es tremendamente sencillo vale fíjate que bueno al final es decidir que quieres consumir le dices en ese proceso que he versionado quieres de wordpress y ya una vez terminas de rellenar los los campos como quieres pues ya tienes todo lo único que claro esto pues no tiene sentido es decir esto para hacer pruebas pues te viene genial porque tú aquí ya puedes hacer y deshacer y todo lo que hagas aquí te lo puedes llevar a tu página web donde la tengas en producción bajo tu propio dominio etcétera etcétera en su dominio lo que tú quieras hacer pero desde aquí desde esta interfaz de trabajo podemos un poco de terminar oye esto está muy bien pero yo tengo mi dominio puntocom donde lo que quiero es que apunte a este wordpress pues ahora entra en juego una segunda parte donde es bueno donde tienes que controlar en dns en tu zona dns avanzada tienes que referirte a o referir tu dominio hasta la dirección ip de este servidor que se ha levantado vale tal manera que cuando alguien apunte a tu dominio pues aterrice aquí en este contenido entonces eso sería lo que falta pero bueno para empezar con un primer vídeo y ver lo rápido que es bueno lo rápido que es esta operación pues yo creo que va que queda bastante bastante claro no entonces si nos hagamos un poquito en el wordpress este que nos instalan pues fíjate que tienes aquí a un wordpress 5.9 cosa que la última versión de wordpress genial que ya lo tienes actualizado el producto provisión en directamente esa versión aquí bueno pues la versión que hay es un pelín antigua imagino y habrá que actualizar a bueno hay que actualizar lo que son los temas que vienen por defecto y el plugin este la kismet y el mal care security vale que este es un plugin que te bueno que te instalan la gente de cloud de cloud way sí pues cuando he seleccionado previamente que me instalaran la versión 5.8 la que ponía no clean ya la que ponía la normal la otra que ponía no clean probablemente esté limpio al completo ningún tipo de extra y ningún tipo de configuración que hace la gente de cloud ways y eso verías vale no verías esto vería sólo un wordpress tal cual te bajas de repositorio de wordpress vale pues a partir de aquí vamos a ver ahora tú 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 aquí tenemos los temas me voy a quedar solo con el 21 venga vamos a dejar el 21 este lo vamos a borrar porque aquí no quiero ruido más que el único tema que quiero esto fuera a este es el 22 anda mira este es el nuevo tema vamos a activar este a ver este no ha visto yo y este el 21 vamos a actualizarlo y aquí me va a salir la advertencia de que se está actualizando no aquí sale esto el cobrito cobrito mal y luego aquí hay una cosa muy curiosa que aunque me lo haya instalado en inglés si no esté equivocado si nos vamos aquí al al rey tines no al pipi 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 al reading puede ser no a general aquí se va en general te vas aquí a el lenguaje me eliges español creo que lo tiene por spanish no aquí mi español pack ya voy a elegir el time zone que voy a poner madrid perfecto y le das a guardar acá y te lo cambia español tú 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 lo castellaniza todo y esto está genial aquí vamos a poner en un twitch vamos a poner el twitch 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 de ch6 tweets directos vamos a guardar aquí los cambios y pista vale esto va genial otra idea loca pim pam directos twitch directos perfecto mar entre todas entradas no tengo que las páginas tampoco tenemos páginas obviamente una página genial vale pues qué más podemos hacer desde aquí en tú 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 vale pim 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 bueno una gestión de staging staging management para hacer laboratorios perfecto o sitios de ensayo que llaman monitorización analítica tráfico mira todo esto referido a la aplicación no al servidor sino a lo que es a la aplicación en sí vale todo todo genial vale bot bot protection protección contra bots que esto ya pues es algo que te ofrece la propia cloud ways y aquí en gestión de dominio es donde vamos a tener que articular que dominio o subdominio queremos consumir aquí vale debería ser un should be fully qualified main name for your application ok vale un dominio la traducción de fully qualified no recuerdo cómo se hacía vamos un dominio tipo www.midominio.com vale entonces voy a elegir yo a ver un subdominio por ahí no sé si llamarlo cloud ways punto administrando w w punto com o tweets cloud ways no sea de este le tenía yo cloud ways punto este ya le tengo yo ministrando w punto com vale este le tengo apuntando a otro sitio interesante bueno vamos a poder consumir vale o si no cogemos espérate cual cojo cojo el paul benítez no otro dominando w vamos a poner dominando w p o el exprime w p mejor exprime w p punto com lo vamos a apuntar aquí si este le tenía yo aquí vale 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 pues vamos a coger el dominio exprime w p punto com que es un dominio que tengo vale y lo vamos a lo vamos a poner aquí para que apunte directamente aquí vale entonces voy a hacer una cosita primero vamos a hacer una costa a ver dejadme yo lo que es la gestión de ns os lo recomiendo que lo hagáis aquí todo vale en cloud fair vale yo tengo una cuenta aquí voy a hacer un cambio y aquí tengo todos los proyectos pues a ese es un buen sitio para que tengáis vosotros también los proyectos en sí así que voy a hacer una modificación por otro lado hemos dicho exprime w p a ver está taratata bueno lo que es me imagino que la gestión de dominios y la compra de ellos pues sabes cómo hacerla no tiene más misterio no hace falta que te ilustre yo al respecto pero bueno si si veo que hay alguna consulta en esa línea pues pues trataré un poco de dar solución pero no creo que sea necesario menos ahora en este primer vídeo hasta las ocho y media tres cuartos de hora yo creo que sí que vamos a poder verlo tranquilamente vamos chico vamos vamos date quieto se me ha quedado esto otra puesto hoy canalla a ver no me rompas la vale ya se ha puesto inestable esto mi cachis mi cachis fuera fuera vuelve a tu ser por favor no me hagas esto dónde estás hay pájaro dónde estás aquí que ha pasado fotogramas perdidos 164 102 cpu vale esto en principio tiene que ir bien inestable hace seis minutos hace seis minutos parece qué ha pasado en directo sin retraso qué ha pasado a ver si se acaban de resolver esto a ver si soy capaz de resolver esto a ver si estoy capaz de resolver esto a ver si por aquí lo puedo ver esto está esto funciona o no funciona qué ha pasado ¿esto me gusta? cool ¿esto me gusta? ¿esto funciona? ¿esto funciona? Si, si funciona Vale, pues como funciona A ver si soy capaz de A ver si soy capaz de conseguir los datos De inicio de sesión de Cloudways Por Dios, por Dios La máquina está sufriendo un poquito Joder, pero es que no entiendo ¿Por qué no puedo iniciar sesión en Cloudflare? Vale, párate tío Ahí, bien, inicia sesión Vale Quietecito, ahí, venga Esperando a Sparrow Qué parro, ni qué leches Vale Iniciamos sesión Bien Esto sigue estable Bien Ok Sigue estable, vale Esto sigue estable Bien Vale Entonces, aquí al cargar Están todos los Vale Y hay que ir a Exprime ¿Dónde está Exprime? Ostras Exprime WP ¿Dónde está? Exprime WP No está aquí Vale Exprime WP Está en otro sitio Vale Venga, vámonos aquí Y vamos a resolver Bueno Ahora os explico Porque Exprime WP Lo tengo En No lo tengo gestionado Con Cloudflare Sino que lo tengo gestionado Con Namechip Entonces Voy a iniciar sesión En mi cuenta De Namechip Y Voy a Vamos a copiar esto Y voy a Hacer los cambios pertinentes Para que funcione Contra Cloudflare Vale Tengo que poner Un OP Code Aquí Venga Vamos a poner Lo que pasa es que Esto no lo estáis viendo Lo estoy viendo yo solo Pero Ahora salimos de dudas Veréis 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 Y ahora se lo explico ¿Dónde está? El bonito aquí El Authenticator Bien Esto es Namechip 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 Vale 309 706 Chup 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 Gracias. 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 Vamos a entrar aquí, vamos a poner aquí este dato, copiamos, pegamos y ahora copiamos y pegamos. Vale. Entonces aquí vamos a entrar en esta cuenta que tengo, vamos a decirle que nuevo, que me lo guarde. Perfecto. Vale. Y lo que vamos a hacer aquí es agregar un sitio. Y este sitio va a ser exprimewp.com. Aquí lo que vamos a ver es cómo delegamos la gestión avanzada de lo que es las DNS al proveedor Cloudflare, que es uno de los servicios que ofrece de forma gratuita y que de esta manera es como lo das de alta. Vale. Dice, bueno, dígame usted qué dominio quiere que yo gestione. Se lo estamos diciendo. Ahora, dígame usted qué plan quiere. Vamos a seleccionar el plan gratuito este, el free. Le damos a continuar. Y ahora nos pregunta, bueno, nos pregunta no. Cloudflare hace un chequeo de si el dominio existe y cuáles son los registros que hay dados de alta asociados a ese nombre de dominio, los registros DNS. Y aquí nos dice, oye, pues he encontrado esto. Vale. Lo da de alta él. Son dominios que ya existen, que están creados. Y a continuación, pues hay que darle aquí a continuar. Vale. Tu, 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 tu. Y ahora, pues vamos a tener que hacerle caso a lo que él nos diga. Es decir, oye, pues tu actual proveedor es este otro, no soy yo. El proveedor de compra de dominio, ¿vale? Tú vas a comprar el dominio, que es ahí donde, aparte de que ese proveedor se haga cargo de registrarte el dominio año tras año, pues te dice o te ofrece la posibilidad de que hagas la gestión DNS con ellos o tú puedes decidir con quién quieres hacer la gestión DNS. Entonces, Claufer no es un proveedor de compra de dominios, pero sí que es un proveedor de servicio DNS. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, oye, pues tu, tu, tu. Utiliza a Michelle y a Rocco como servidores DNS y dile a tu proveedor de compra de nombre de dominio que utilice estos dos servidores. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a copiar aquí, vamos a copiar aquí. XprimeWP está comprado en Namecheap, así que me voy a ir a otra consola donde tengo, bueno, pues donde tengo Namecheap, digamos, la consola de Namecheap, ¿vale? Que esa en principio no te la voy a poner aquí, no te la voy a compartir. Pero en Namecheap, pues lo que voy a hacer es cambiar esos proveedores. Bueno, no te la voy a compartir hoy, a lo mejor luego más adelante pues te la comparto. Pero hoy, ahora mismo, no. Vamos a decir aquí unos personalizados. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Custom DNS. Aquí voy a copiar este servidor. Lo voy a pegar aquí. Y aquí voy a copiar este servidor. Y lo voy a pegar aquí. Ok. Y una vez están dados de altas aquí, que eso no te lo voy a enseñar aquí en esta consola. Te podría enseñar una captura de pantalla. Ah, mira, a ver, una captura de pantalla. Ah, mira, eso sería interesante. A ver, si yo hago aquí... ¿Cómo lo hago? Vamos a poner en práctica... Eh... A ver, espera, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo, a ver. Ah, mira, ya se me ocurre una forma de hacerlo. Para compartírtelo y no entrar en la cuenta directamente. Vamos a hacer una captura de pantalla. A ver. Piri, piri, piri. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, una captura de... Un rectángulo. Venga. Entonces, aquí dentro del rectángulo voy a escribir esto. Me va a hacer una captura de pantalla. ¿Ya me lo has hecho? ¿Me lo has hecho? ¿Me lo has hecho? ¿Me lo has hecho? Sí, me lo has hecho. Vale, genial. Aquí, tal. Vale. Y ahora, si no estoy equivocado, la captura de pantalla que acabo de hacer, te la puedo compartir vía esta gente. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Cucu. Ahí le eches. Ah, aquí le eches. Entonces, esto. Enlaces recientes. ¿Dónde está? A ver. Tremendo. Después de capturar... ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo lo hago eso? Subir. A ver. Concéntrate. ¿Cómo haces uso de eso? Ah, vale. Espérate. Ya sé cómo. Joder, macho. Estoy tonto. Vale, vale, vale. Ya sé cómo. Ya tengo aquí la captura de pantalla. Voy al sitio. Esto lo voy a dar aquí a renombrar. Vamos a poner aquí zona DNS. ¿Cómo se llama esto? Hemos dicho que es exprime WP en name chip. Vale. Y vamos a poner aquí. 0, 1. Ok. 0, 1. Vale. Aceptamos. Pam, 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 pam. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es abrir esta imagen que tengo aquí. Abrir ubicación del archivo. Venga, majo. Y lo voy a subir. ¿Y dónde era que se subía? Ah, no me acuerdo, macho. No me acuerdo. Pero lo averiguo rápido. Ubloatu, UbloatwisherX. Ah, va. Vale, lo ha subido. Y a Imgur. Eso es. A Imgur, joder. A Imgur. A ver si me abre la página y te la comparto. Vale. Aquí está. Perfecto. Vale. Pues venga, vamos a compartírtelo aquí. Y así lo es. Vale. Mira, aquí tenemos el cambio que yo he hecho. Vale. Dentro de Ninship, hay una opción donde tú puedes seleccionar los nombres. Y en esa selección pues le dices Custom y aquí pues pones a Michelle y pones a Rocco. Que son los datos que justo te indican, pues bueno, la gente de CloudFare que tienes que hacer, ¿no? Entonces eso lo resuelves de esa manera y con esto quedaría resuelto. Eh, déjame que mire una cosa porque me parece que me está patinando otra vez la conexión. A ver si esto está todo en orden o... No, esto sigue estable. Bien, 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 bien. Perfecto. Vale. Entonces... Lo dicho. Tenemos a... Hecho el cambio. Yo ya he añadido en mi consola de Ninship estos datos. Los he guardado. Por tanto aquí lo único que tengo que hacer es decirle aquí, oye, listo. Verifica, oiga, que están Michelle y Rocco ya haciéndose cargo de la gestión DNS de ese dominio. Vale. Eh... Haga más con CloudFare. ¿No estás seguro por dónde son? No. Vale. Esto ya son recomendaciones de CloudFare que en principio vamos a hacer caso omiso de ellas de momento. Tu, 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 tu. Pan, pan, pan. Acciones. Ta, 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 ta. Y en principio esto ya está. ¿Vale? Por tanto, si esto ya está, yo me voy a ir aquí a administrar dominio. Bueno, administrar dominio no. Ah, mira, pues sí, fíjate, ahora CloudFare se ha convertido en un registrador de nombre de dominio. Interesante. Esto no lo sabía yo. CloudFare ya es, aparte de un proveedor de servicio DNS, es también un proveedor de registro de nombre de dominio. Mola. Mola. Bueno, pues entonces habrá que valorar en qué precios están ofertando el registro y lo mismo, pues tiene todo el sentido del mundo contratar aquí el nombre de dominio con ellos y a partir de ahí hacer la gestión DNS directamente con ellos. Y ya lo voy a seleccionar con qué proveedor te casas. Pues quiero un proveedor de correo aquí, quiero un proveedor de servidor para mis páginas web allá. Quiero trabajar con este, con el otro. La verdad que esto se está volviendo bastante, bastante, bastante interesante. Muy bien. Bueno, yo no quiero esto. Yo lo que quiero hacer clic aquí y aquí tenemos exprime WP. Vamos a ir a la configuración del, y aquí tenemos los registros. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues esto es una importación. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es ponernos a trabajar con Claufer como proveedor DNS. Lo único que Claufer nos ha hecho el esfuerzo inicial de ver cuáles eran los registros que estaban apuntados o que estaban ya dados de alta y nos lo ha traído. ¿Vale? Lo ha guardado aquí. Entonces, en este caso, pues todos estos registros nos sobran todos menos el registro A y si este, por ejemplo, lo vamos a editar y lo vamos a eliminar. ¿Vale? Esto lo vamos a eliminar. Este registro no nos sirve. Este otro registro igual. Lo vamos a eliminar. Pimpa. Y nos vamos a quedar con el registro A. Y el registro A apunta a esta IP, que esta IP será de un proyecto que tendría en el pasado. Ahora mismo, ni me acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es localizar la IP de este servidor que los chicos de Cloudways nos lo ponen fácil y los encontramos aquí. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está? Esta es la IP del servidor. Pim. La copiamos. ¿De acuerdo? Y una vez copiada, pues, hacemos sí, 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 sí. ¿Dónde? Uy, qué lío. Aquí. Y editamos este registro. Y lo pegamos. No, eso no, hombre de Dios. Hombre de Dios. Eso no. No. Esto. Copy. Y aquí. Pega. Bueno, se está pasando el copy por el arco de triunfo. Copy. A ver. Pues nada. A ver si así me lo coges, majo. Si te selecciono esto, ¿ya me haces casito o no? Ahora sí. Vale. La C esa me sobra. Control-C. Y control-V. Y aquí lo guardo. Perfecto. Entonces, ahora, cada vez que, bueno, pues, busquemos exprime WP sin triple W, ¿a dónde vamos a buscar? Vamos a buscar la IP de este servidor. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer una comprobación. En dnschecker. Tuku, tuku, tuku. Dnschecker. Creo que es así. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no, sí. Aquí, dnschecker.rg. Y aquí escribimos exprime. No, esto lo voy a bloquear un momento. Esto hacemos todo. Aquí hacemos exprime WP.com. Tienes un tipo, un registro A. Le damos a buscar. Le he dado. Y aún sigue apareciendo, pues, datos. Ah, bueno, sí, perfecto. Esto ya está. Porque 102, 4, 91, 8, 20 son las IPs que muestra Claufer al hilo de elegir aquí redirigido por proxy. Si desmarcamos esta opción y lo guardamos, pues, entonces, directamente apuntaríamos a, lo diré, al servidor, ¿vale? Sin hacer uso de otro servicio que tiene Claufer gratuito, que es el, bueno, pues, un servicio de seguridad que tiene, de proxy, vaya, que actúa como una barrera de seguridad, de tal manera que todo el tráfico antes de llegar a nuestro servidor pasa por su red. De tal manera que ellos ya tendrán localizados que cierto tipo de tráfico es tráfico no deseable y luego te lo filtran. Entonces, y también enmascaras la IP de tu servidor, que en ciertos contextos puede ser necesario. Pero, bueno, esto es una prueba para que veas que haciendo ese cambio aquí va a aparecer, si no estoy equivocado, eso es, ¿ves? Ya empieza a aparecer la IP directa. Y aquí, pues, está pendiente de que la propagación de DNS se materialice y ya haga la conmutación, ¿vale? Uf, y esto aquí, madre mía, 188, oh, por Dios. Bueno, si esto se tiene que empezar a actualizar, pero vamos, más o menos, al final, si me dejo esa, conservo esa configuración, vamos a ver todo el rato este valor, ¿vale? Bueno, eso ya estaría, por tanto, ahora, una cosa adicional que tenemos que hacer es decirle al servidor de Cloudways que se haga cargo de la gestión de ese dominio. Y eso se hace aquí, dentro de la aplicación, tenemos que ir aquí al Domain Management y aquí, pues, tenemos que decirle, oye, hazte cargo de el Fully Qualified Domain Name, exprime, o sea, hazte cargo de exprimewp.com. Guardamos los cambios. Y luego, ah, vale, Updating Primary Domain, entonces, ahora, una de las ventajas que tiene esta plataforma, o este software como servicio, pues, es que ahora se encarga de actualizar en el servidor, pues, toda la infraestructura necesaria o todos los archivos de configuración necesarios para que este servidor atienda a las peticiones de exprimewp.com. Y, ¿a qué me refiero? Pues, que tanto el servicio de Apache, el servicio de Nginx y todo lo que cuelga de ellos, pues, tiene que atender a esta configuración. Y, a golpe de clic, pues, desde aquí se hace. Y, si no estoy equivocado, a ver, ahora tenemos que agregar un paso adicional que es how to point your domain to tatatata, que creo que aquí nos va a explicar o nos ha explicado lo que ya hemos hecho. Si no estoy equivocado. A ver, esto es un, registra tu dominio, lanza tu aplicación de tu servidor y mapea tu dominio y administra los registros DNS. Vale, aquí hay un vídeo donde te explica, yo diría, que lo que acabamos de hacer. Y luego, secure your site y luego añade una capa HTTPS, certificado SSL, vale, que esto también lo podemos ver. Vale, pues, esto es un poco lo que, lo que, lo que estamos haciendo. Y luego la última parte sería configurar el email, vale, son las 8, 8 y 3, vale, pues, bueno, hasta las 8 y media. Vamos a ver lo que nos dé tiempo y lo dejamos resuelto. A ver si, de momento, pues, directo, no hay ningún comentario. Vale, estáis todos en domingo queriendo hacer, pues, pues, hombre, hay que tener valor de venir a verme a mí. Pero eso está bien. Bueno, ya irá sumándose gente. Yo espero que esto, bueno, pues, os resulte de interés, aunque lo veáis a otro pasado, que luego quedará la grabación. Pues, bueno, de ahí surjan dudas, cuestiones y, bueno, ya me iréis contando a aquellos que os interese esto. Pero, de verdad, esto tenéis que conocerlo porque os puede resolver un montón de escenarios, ¿vale? A un montón de personas que, bueno, pues, tenéis dudas de dónde alojaros, dónde no, qué hacer, qué no hacer. Este proveedor en la nube, que no tiene nada que ver con proveedores de hosting compartidos, es una herramienta muy versátil, muy útil, muy potente. Y en precios ajustados, o, bueno, ya depende un poco del presupuesto que tengas tú para hosting, ¿no? Pero, en cualquier caso, las prestaciones son muy, muy a tener en cuenta y son comparables o mejores prestaciones que lo que estás pagando ahora por hosting compartido. Lo único que hay que valorar cada contexto y ver si realmente este producto es para ti. Pero tendrás que conocerlo. Si no lo conoces y no sabes cómo gestionarlo, pues, bueno, ¿y para qué me va a molestar yo en conocer esto? Bueno, si con lo que tengo ya me va bien, pero en el momento en que tengas la duda o quieras, busques algo mejor, pues, conocer Cloudways puede ser la solución a tu escenario, así que no lo descartes, ¿vale? Bueno, pues, lo dicho, vamos a ver si ya esto obedece y si yo tipeo aquí, exprime WP, soy capaz de llegar aquí, aquí, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz. Vamos a abrir una nueva ventana de incógnito, exprime WP, la conexión no es privada, acceder y veis que ya aparece esto, ¿vale? O sea, ya esto está resolviendo, ya estamos consumiendo el servidor de Cloudways y ya somos capaces de acceder desde este nombre de dominio a la web de demostración, ¿vale? Entonces, vamos a ver, aquí no resuelve, básicamente porque está cacheada la consulta que hice previamente, ¿vale? Si borro la cache del navegador, probablemente responda, por eso lo voy a abrir en una ventana en modo privado para que vieras que esto ya está en línea, ¿vale? Lo único que hará, falta por resolver la parte de HTTPS. Es decir, yo ahora, pues, tengo que contactar con, vamos a utilizar Let's Encrypt, vamos a utilizar las herramientas de Cloudways y tengo que contactar con una entidad certificadora que va a ser Let's Encrypt y hay que solicitarles un certificado SSL para poder securizar la comunicación cada vez que la gente quiera acceder a exprime WP, pues, entre su navegador y el servidor, pues, que la comunicación vaya cifrada. Entonces, lo vamos a hacer con Let's Encrypt, ¿vale? Y para ello, pues, tengo que hacer uso de las herramientas de Cloudways. Entonces, vamos a ver cómo me ayuda Cloudways con eso. Que si no recuerdo mal, a ver, había aquí un SSL Certificate y desde aquí es desde donde vamos a consumar. ¿Cómo me consuma? ¿Cómo suena eso? Suena un poquito así, ¿no? A ver, Let's Encrypt. Exacto. Vamos a utilizar Let's Encrypt. Cuenta de correo electrónico. Pues, bueno, voy a utilizar esta, ¿vale? Para el solicitante de este certificado va a utilizar este email. Y el dominio va a ser exprimewp.com, ¿vale? Podríamos aquí... Eh, punto com. Podríamos aquí, de momento, no vamos a hacer uso del Wildcard este. Vamos a hacer solo uso de exprimewp.com, haciendo uso del Wildcard o del... ¡Ay, Wildcard! ¿Cuál es la traducción? ¡Que no me acuerdo! No me acuerdo, ahora la traducción. Pero básicamente es para que puedas, tanto bajo exprimewp.com como cualquier subdominio adicional que vayas a crear, pues, yo que sé. Eh, cliente1.exprimewp.com, cliente2. O sea, imagínate el contexto donde quieres tener un subdominio para cada proyecto que estés realizando para un cliente. Pues entonces, para que cuando tú dieras de alta ese nuevo subdominio y lo enlazarás a lo que sea tu servidor de Cloudways y ya vaya auto... ¿Cómo se dice? Autocertificado, ¿no? No, sino que ya le puedas implementar la capa SSL, pues, haciendo uso de este comodín. Comodín, eso es. Pues tú ya podrías conseguir eso. Lo único que, al añadir este comodín, tienes que hacer una configuración. Es decir, tienes que añadir un registro CNAME con estos detalles que hay aquí en tu zona DNS para que luego, pues, cada vez que vayas dando de alta un nuevo subdominio, pues, automáticamente tengas la capa SSL preconfigurada y lista. Desde el minuto 1 o desde el minuto 0 o como quieras tú verlo, ¿vale? Yo, de momento, esta opción la voy a descartar y lo que voy a hacer aquí es, no sé si hay que darle a añadir dominio o a instalar certificado. Creo que, vamos a ver si es esta. Vamos a hacer esto, sí. Y, por favor, espera. Bueno, lo de siempre. Con Cloudways, pues, tienes que ir esperando un poquito cada vez que se hace una operación. A que se ponga la maquinaria que hay por detrás configurada. Que todo esto, pues, está desarrollado y diseñado por los ingenieros que trabajan en Cloudways, ¿vale? Los desarrolladores. Y esto por debajo, pues, está haciendo algo. Y todo ese algo es, pues, la solicitud de certificado a Let's Encryl, las verificaciones oportunas, todo el tema de la configuración del servidor. Para que ahora podamos disfrutar de esa capa SSL en exprimewp.com, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarlo esto un poquito que termine. Y una vez termine, pues, ya vemos cómo queda rematado, ¿vale? Y, nada, pues, terminamos en 15 minutitos y ya está. Vale, 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 perfecto. Bien, pues, ya ha terminado. Pues, al terminar, aquí ya tenemos información. Oye, el certificado de Let's Encryl está activado. El certificado expirará el 7 de mayo del 2022. Y aquí tenemos la auto-renewal, no se me acuerdo de su función a esto. Ah, la renovación automática, ¿vale? Lo que significa es que los certificados de Let's Encryl se emiten con una vigencia de 3 meses. Y a los 3 meses tendrías que volver a solicitarlo. Bueno, para eso tenemos esta opción de configuración. Oye, hazlo de forma automática. Porque, en principio, Primera WordPress no es para 3 meses, es para mucho tiempo. Entonces, yo quiero tener siempre mi capa SSL. Pues, auto-renovación de certificado y pista. Y te olvidas de eso ya. El servidor se encarga de expedir o de volver a solicitar, volver a renovar el certificado antes de esta fecha. Para que, pues, ese certificado nunca quede vencido. Y te aparezca la capita esta típica de Chitian al seguro. ¿Vale? Esto de aquí. ¿Veis? Entonces, si no estoy equivocado, si yo ahora refresco, esto debería, debería, debería aparecer como sitio seguro. Vamos a hacer una prueba. No sé si tengo que hacer algo más. Creo que no. Pero lo vamos a hacer aquí. Truco. Eso es. Tengo que cerrar el navegador y volverla a abrir. ¿Vale? Y ya aparece aquí la conexión es segura. ¿Vale? Bueno, pues, entonces esto quedaría resuelto. Ya tengo mi inflamante dominio para mi proyecto web. Y ya tengo esto montado en un servidor dentro de, no sé, lo que es Cloudways. Pero que estamos consumiendo un servidor de DigitalOcean. Y ya tenemos aquí el proyecto en marcha. Bueno, luego, una vez aquí finalizado, pues aquí ya tú puedes, a ver si este ya responde a tal. Bueno, esto va a seguir cacheado. Esto va a seguir cacheado, cacheado, cacheado. Ahora sí. ¿Ves? Ahora ya sí responde. ¿Vale? Esto ya funciona. Y aquí vamos a volver a hacer la búsqueda. Y vamos a ver si esto ya se ha propagado por los cinco continentes. Ahí lo tienes. ¿Vale? Salvo este, un DNS que hay en Toronto. No, en Toronto no, perdón. En Rusia. ¿Vale? Aquí hay un servidor que aún contiene una IP que no es la que está vigente. Pero fíjate que la propagación DNS, que es esto que estás viendo aquí, ya se ha materializado, ya se ha resuelto. Y todos y cada uno de los diferentes proveedores, cada vez que alguien les pregunte por exprimiwp.com, ¿a dónde les van a enviar a esta IP? ¿Y qué le hemos dicho a nuestro servidor de Cloudways que atiende a esta IP? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacerse cargo de ese dominio. Aquí. Y como tal, cada vez que le lleguen peticiones, pues él va a mostrar una página web en WordPress que tiene este contenido que ves aquí. En este caso, obedece, atiende tanto al nombre que Cloudways nos sugiere y también obedece a exprimiwp.com. Pero claro, nosotros queremos que atienda a exprimiwp.com. Aquí, bueno, aquí esto sigue cacheado, el proveedor anterior, pero bueno, ya está aquí. Directos en Twitch. Bueno, pues esta sería la primera fase o lo primero que te quería mostrar. Bueno, pues con lo que es esta parte 1 que he venido un poco a contarte. Así que nada, vamos a ir viendo en posteriores días, pues alguna otra cosita más. Bueno, le podemos dar forma a esta web y tal y pintarla bonito, ¿no? Y para ello te explicaré, bueno, algún proyectito chulo que tengo o alguna herramienta para que veas cómo rápidamente desde aquí se puede montar una web en muy poquito tiempo. Pero bueno, iremos viendo todo eso. Bueno, pues yo lo único que creo que ahora queda todo bastante bien atado, bien resuelto. Hemos tocado todo lo que yo quería tocar. Así que de momento lo vamos a dejar así, certificado. Ah, bueno, luego podemos ver cómo configurar las copias de seguridad y todo esto, pero eso lo iremos viendo en, bueno, sucesivos domingos. Así que nada, espero que este ratito, pues, bueno, cuando veas el vídeo, pues te sirva. Y nada, súmate a los directos y, bueno, pues aquí desde el chat podemos un poco, bueno, te puedo resolver cuestiones que te surjan. Podemos ir viendo cosas, viendo escenarios, viendo contextos y salir de dudas. Y utilizar esta plataforma, pues, bueno, en comparación con Hosting Compartidos, pues puede ser, una vez sepas desenvolverte con ella, obviamente, pues puede ser una alternativa de hosting que no conoces y muy útil para tus proyectos. A ver, a ver una cosa que quiero probar yo antes de cerrar aquí por hoy, que tenemos tiempo. A ver, si yo esto que está así a casco porro. Me voy a PageSpeed, PageSpeed, y hago un test. Claro, esta página, la verdad que hacerle un test no tiene mucha historia, pero vamos a ver cuál es el resultado que arroja. ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Pim, pam! Ejecutando análisis de rendimiento. A ver, un 77. ¡Ah, mira, interesante! Y en ordenador, un 99. Vale, vale, pues el performance es bastante bueno. ¡Curioso! Bueno, vamos a ir también trabajando sobre esta parte, que a mí también me gusta, lo que es el performance. Aquí tenemos cierto margen de mejora, pero vamos, que tampoco tiene mucho sentido esta web con este contenido. Pero bueno, es ilustrativo, ¿no? Porque esto ya un poco empezamos a ir viendo cómo funciona esto, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos. Cerramos por hoy esta emisión. Espero que, bueno, que os haya gustado y... Y nada. Y estamos listos el siguiente domingo día... A ver, esto es... Todos son los 8 y cuarto. Pues el próximo domingo, el día 13. Pues sobre la... A partir de las 6. Lo que pasa es que... No sé si a las 6 en punto, a las 7... A partir de las 6. En cuanto tenga un hueco y demás, yo me sumo y estaré... Pues bien, pues hoy está a las 8 y cuarto. Pues otro domingo, pues podremos estar hasta las 9. Incluso hasta las 9 y media si la broma se... Se tercia. Y veo interés y os... Bueno, os parece interesante esto que os estoy comentando. Pues lo podemos estirar incluso hasta las 9 y media sin problemas. Lo único que sí, a partir de las 6. Y... Y bueno, y a la... Aúnico, para enterarte, pues suena de dos. O te suscribes aquí a Twitch y te añades al... ¿Cómo se dice? Te añades como suscriptor al canal y que te llegue una notificación. O... Que todavía no lo tengo resuelto, pues estoy creando una pequeña comunidad... En Discord, que todavía no la tengo publicada, no la tengo gestionada. O sea, la tengo... Estoy rematándola. Donde va a haber, bueno, pues cositas interesantes para todos. Pues los locuelos como yo, que trabajáis con Wordpress y... En este caso, donde yo más os puedo echar una mano... O más os puedo iluminar el camino... No sé. Donde más os puedo echar una mano, más allá de... Lo diré... Uy, que se me quedó sin batería por él. Más allá de... De lo que es diseño de webs y demás. Que en esa parte, pues bueno, algo sé. ¿Vale? Pero donde yo mejor me desenvuelvo es en la parte de hosting. Entonces, en ese sentido, pues donde... Donde más voy a enfocar esfuerzos es en toda la parte de hosting para Wordpress. Olojamiento web para Wordpress, alternativas y... Bueno, son soluciones que no son las clásicas y que existen en el mercado y que ni por asomo son soluciones que estén fuera del alcance de los bolsillos de muchos. Entonces, lo que yo veo que es el inconveniente mayor es el miedo a trabajar con ellas y el desconocer. O bueno, los terrenos técnicos siempre son farragosos. Los queremos evitar, pero una vez conoces bien el terreno técnico, pues ya es cuestión de ponerlo en marcha. Saber lo que vas a pagar por él y tirar milla. Así que nada. Cuando tenga la comunidad Discord lista, pues a través de mi página web, a través del blog, vais a poder acceder a la comunidad. ¿Vale? Os pondré aquí un enlace a una página de aterrizaje donde podéis dejarme el mail y tal y os daré acceso a la comunidad. Y bueno, la comunidad quiero que sea un espacio, pues un poco de, bueno, donde se respire todo el tema de Wordpress, haya buen ambiente y tal. Me encargaré de moderarlo y de estar al quite. Y en ese espacio, pues se podrá. Bueno, no quiero que sea un espacio de soporte y demás, pero posiblemente pueda llegar a serlo, pero no haber ningún compromiso por parte mía ni por parte de ninguno de los partícipes. Es más que el único compromiso personal de querer ayudar a los demás en el tiempo, ganas, forma y como se pueda. ¿Vale? Entonces yo también me sumaré a esa idea. Incluso haremos, o tengo intención también de hacer, alguna misión en privado. Solo para los miembros que estéis ahí dados de alta, donde estos temas y otros de vuestro interés, que vayan saliendo en la comunidad, pues un poco irlos resolviendo. ¿Vale? Irlos resolviendo y, bueno, pues al final convertirnos en, no sé, profesionales un poquito mejores o ser capaces de hacer más en menos tiempo o conocer otras herramientas que nos hagan un poquito la vida más fácil. ¿Vale? La comunidad está creada, o la estoy creando con Discord. Que, bueno, algunos probablemente lo conocéis, otros no. Pero, bueno, os avisaré. Lo único que todo va a ser a través de, o os iré comunicando a través de los que os deis de alta, a través de lo que se llama una lista de suscripción y tal. Que, bueno, que estoy preparando la, la, el acceso, todas las páginas para que todo eso funcione bien y fluya. Y, bueno, y alguna sorpresita que otra que os va a gustar también, también habrá. Así que, nada, son las 8 y 20. Cierro por hoy. Espero que este ratito, cuando lo veáis, os guste y os sea de ayuda. Y, nada, y seguimos en contacto. Hasta el próximo domingo. Un abrazo y vamos. Te deis buena semana. Chao. A ver, ahora cómo salimos de aquí. Vamos a ir al OBS, OBS. OBS, despedida, transición. OBS, despedida, transición.